Hay que echarle más leña al fuego, compas, el PRI está perdiendo poder por los escándalos, si ya de por sí, compas, pero los escándalos de Alito, el Gigoló, Playboy, Moreno, compa, están en los suelos los números del PRI, compa, este, y te voy a poner el videíto donde Hernán Gómez, pues todavía, compas, echándole más, más leña a la lumbre, como te dije, expone Que según eso, en una de las casas, oficinas, ahí, lo que sea de Alito, una de las oficinas tenía un pasadizo que daba hacia un elevador y ese elevador daba con una habitación, con una cama matrimonial, güey, básicamente Alito Moreno tiene una cama a un lado de su oficina, güey, escondida, ahora sí que ahí, ahí, compa, mira, que tú pluri, ¿quieres ser pluri, sí o no? No, estás en una pared de conseguir, no sé qué, compatriotas, te pondré el video escandaloso, de eso hablaremos y otras muchas cosas más chingado, siento que es muy sucia la política mexicana, siento que para leerla hay que usar lentes, hay que usar gogles, la política mexicana te deja alguna enfermedad en el cerebro o algo, está muy feo, y yo necesito bañarme después de hablar esto. Compatriotas, este, si estás viendo esto en Facebook, deja tu like, si me diste estrellitas, gracias, si ves esto en YouTube, muchas gracias, perre. Compatriotas, es el asunto, digan que se suscriba, checa el video, es una porcioncita, una porción pequeña del reportaje de Hernán Gómez, que imagino va a salir en alguno de sus programas, dice en su tuit, junto a la oficina de Alito Moreno, cuenta la de Sanzores, se ubicaba la recámara de los ascensos, exactamente, por ahí va la cosa, a la que accedían las mujeres que lo visitaban por un elevador directo. Aquí pueden ver la entrevista completa en mi canal de YouTube, compatriotas, este, hijo de toda su puerta, no, no, no creo que ese pasario secreto con toy elevador era para el, para el de Rappi, para el de Didi Food, para el de Uber Eats, no creo, compa, era para las plurinominales. Compatriotas, escuchen este pedacito, veamos. Y que, sobre todo, pues hacen falta espacios, y tiene entonces también su recámara, porque es un departamento, su recámara, ¿quién sabe? O sea, dentro de la oficina tiene esto. Dentro de la oficina tiene esta recámara, ¿quién sabe? ¿Qué político tan enfermo tiene una recámara, quince, en su oficina? ¿Cómo atiendes, cabrón? ¿Con cuerpo también? ¿Conseguías las cosas ofreciendo tu cuerpo? Necesito conseguir esto, este, ¿qué ofreces? Yalito Moreno se encuera. Esto es tuyo. Todo esto puede ser tuyo. Compatriotas, por eso te digo, qué feo es la política mexicana. Pero en realidad, a grandes rasgos, la mayoría de las cosas son así. Cuando un hombre perdido tiene poder, pues cuando sale lo peor de uno. Compatriotas, sigamos viendo. Y se ve decentita la habitación, ¿eh? No veo tanto mármol como su baño. Sigamos viendo. No, que cuando vienen los chicos, este, las, a veces de las escuelas se ponen a brincar en la cama, ¿no? Entonces, me divierta mucho verlos con su televisión. Y que yo digo, un día voy a organizar, el que me escriba la carta de amor, porque se quieren casar más con Vicente. Pero no venía aquí, o sea, lo teníamos para echar la siesta. Mira, yo hoy pienso muchas cosas malas, ¿no? Yo creo que cuando vino la Secretaria de Obras, me dijo, ¡ay, tú también tienes tu cuarto de los ascensos! Quiere decir que, como que se sabe aquí que en algunas oficinas de secretarios había recámaras para cuando viene la chica linda. Pues eso es lo que yo me imagino, puede uno pensar lo que quieras. Y sobre todo, entonces ya mi espíritu investigador dice... Tiene lógica, compas, tiene lógica que los políticos, obviamente, tengan estas pinches, este, trampas. Porque si quieren fornicar con la diputada de que está buscando algo, obviamente no salen a un bar, obviamente no van a un hotel. Obviamente no van a un hotel, motel, obviamente no se la folla en un estacionamiento, por supuesto que no. O sea, estos políticos en su necesidad de, maldita sea, no puedo salir y follarme a todas las mujeres que quiero porque soy político y me reconocen, güey, recámaras en tu oficina. Uy, ¿con qué razón? María, están presumiendo que son pluris, pues, ¿a cuántos entonces el pluri? Pero bueno, compatriotas, sigamos viendo que esto está salvaje. En algunas oficinas de secretarios había recámaras para cuando viene la chica linda. Pues eso es lo que yo me imagino, puede uno pensar lo que quieras. Y sobre todo, entonces ya mi espíritu investigador dice, qué curioso que esta recámara, mire nomás la distancia, da directo al elevador privado. Entonces, y esta puerta de allá se cierra. O sea, que todo podría suceder en secreto. Claro, nadie se daría cuenta que entró una persona, una amiga, que entra aquí, esa puerta de ahí se cierra, queda la oficina conectada con las secretarias. Pues directamente entraría como el servicio o la víctima también. Entra del auto, entra al elevador privado, el pasillito con esta puertecita se cierra y vas directo allá al cuarto. Directo a los apartamentos. Al cuarto das dos para tres pasitos. Amigos, esto es salvaje. Recordemos que la de Sanzores, cuando catearon la casa de Alito Moreno, la de Sanzores dijo que encontraron cosas comprometedoras en la computadora, que había ahí en las computadoras. Y fue cuando Laida dijo de que hay diputadas que le mandaron fotos a Alito Moreno, compa, a David Bidet. ¿Creen que Alito Moreno no haya puesto cámaras? Compas, compatriotas, esto es salvaje. En serio, si las diputadas del PRI y demás las plurinominales, si tienen un poquito de dignidad, renunciarían, porque, pues, al parecer es cosa como tipo Michael Jackson, lo que hacía Alito Moreno, pinche puerta secreta. Entonces, estaba la oficina de Alito, entraba la plurinominal, o la que quería ser plurinominal, o la persona que quería algo, quién sabe, a lo mejor Alito era versátil, atendía a todos por igual, chingue su madre. Este, entraba a la oficina y le dijo, ¿sabes qué me dio calor? Ah, ¿sabes qué? Quiero contarte las pecas de la nalga. Ah, ok, mira, baja por aquí. Ah, el elevador bajaba directamente, hacían sus cosas, ¡pum, pum, pum, pum! ¡Ay, ya soy pluri! Acababan, subía por el elevador otra vez a la oficina, y los de fuera de la oficina decían, ah, mira, llega a un acuerdo, a un acuerdo, pero de compatriotas, este, qué feo. Esto, ¿por qué? Te lo pongo, compatriotas, están perdiendo puntos los del PRI, te digo, si ya de por sí, en las últimas encuestas, el PRI se está desinflando, ¿por qué? Porque Laida Sansores sabe cómo bajar de huevos a Alito Moreno. Miren, compas, parece Bruce Wayne a Alito Moreno, parece Batman el cabrón, todas las mujeres, elegancia, pasadizos secretos. ¿Qué pedido con estas personas? Viven una pinche fantasía loca que no quieren soltar. Por eso, yo me pregunto, ¿por qué las personas siguen y siguen y siguen? ¡Qué valentía tienen! ¡Valentía ciega, compa! Pero, ¿por qué no tienen dignidad o vergüenza? Es porque ya están así, compas. Personas como Alito Moreno, ya les, están del otro lado, son sociópatas, no piensan como nosotros, compa. Compatriotas, es el asunto. ¿Tú qué opinas? La neta, estoy seguro que Laida Sansores trapeó y limpió con cloro a esas mamás, porque imagínate, ahí pasó, este, pues, mucho prista, y, 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 compa, si yo fuera a Laida, es más, quemaba la habitación, compa, ¿qué lavar? ¡Vámonos! Prender fuego y construir otra cosa que no traiga tantos recuerdos tan pinches oscuros y mórbidos. ¿Tú qué opinas, compatriota? Eso nada más agrega a que el presidente, pues, se mantenga justamente, Álvaro Delgado, en su cuenta de Twitter, puso, este, es una gráfica donde dice que el presidente, el fiscotón head, follador de derechas, se está manteniendo con la aprobación 61, 62 por ciento, miren, ahí está, yo no les miento, el apoyo al presidente permanece y a, y no va a bajar de 50 a 55, ¿no, compas? ¿Por qué el presidente se mantiene? Pues, que con tarados como el alito, está haciendo esas cosas y luego Milaida ahí exponiéndolo, compa, pues, tiene lógica que el presidente se mantenga, estamos dándonos cuenta que, que, que en verdad, este, eran unos payasos los que manejaban este país, ridículos, acomplejados, este, la gente aquí está comentando, ¿tú qué opinas? Antes de irnos, hay que revisar qué dice la República hiriente, furiosa y autista de Twitter, miren, compas, a un extreme topic la UNAM, por, ahí los insultos, no insultos, por, este, el encare que tuvieron ahí con Lorenzo Córdoba, un traidor a la patria, este, por ahí vi que unos de la UNAM están agarrando su credencial y decir, no eres bienvenido en la UNAM, Lencho Córdoba, por ahí unos, unos estudiantes tuvieron esa iniciativa, está muy bueno, este, que los estudiantes de la UNAM saquen, se expresen, te le recuerdo que hubo un momento en que el gobierno mexicano le tenía pavor a los estudiantes mexicanos, ¿qué pasó? Chingado, compatriotas, este, los de la UNAM deben de unirse y todavía pelear contra la corrupción, compatriotas, aún la gente, este, está todavía traumada por este anuncio que el presidente ya puso ahí al hijo de un conocido para ser director del Litiomex y los de derecha ahorita están buscándole a este morro hasta pateaste un gatito cuando tenías 15 años, uy, Loret va a hacer una investigación para atacarlos, pero en él. Compatriotas, así está el asunto, comparte este video, siempre a la izquierda, en la descripción de este video está la liga que te lleva el canal de YouTube México Inexplicable, suscríbete que cada vez somos más, este, también están en TikTok y en Facebook México Inexplicable, historias de terror que cuentan los mexicanos, ahí las subimos, son reales, compa, la gente está bien entretenida, en TikTok ya nos siguen casi 800 mil personas, bueno, van 720 y tantas mil, pero vamos para 800 mil personas ya, así que en TikTok pon México Inexplicable, también en Facebook, está la página de Facebook, compas, este, y la canal de YouTube, aquí está en la descripción, está muy bueno, a la gente le encanta, este, además de que la gente mexicana aprende en Nahuales, y que al final de cuentas es cultura mexicana que es lo importante, comparte este video, siempre a la izquierda, yo fui Maca la Caca, adiós.